Aparezca algo que valga la pena Si, supongo, pero... No quiero ver... Puedes irse a ir a poner el agua Pero mirá que bien... Hay que conocer el desvolador No lo conoces... ¿No lo conoces? Yo sí... Si, si... Está en las casas... ¿Lo decís? Hola, ahí está... Es un video... Es un video de un pescado que se está muriendo Y han hecho manza... Le han puesto un photoshop ahí para que... No, no, mira... A ver, poné el pato... Mostrá... ¿Viste? Es imposible que... Tendría que tener patas o algo... Efectivamente, exactamente... Por eso... Yo creo que se sacó de una manera distinta... A ver si se sacó de una manera distinta... A ver si se sacó de un poquito más... Pues está viendo casi el video... Voy a decir que le den más enfoque... Que lo bajen... No puse... Es que se mueve... Ah... Ya le dio la verdad... Va saliendo, va capturando... Sí... Eso es... A ver... Me deja acercar ahora la imagen... Esas son bacterias... No sé de qué... Es que eso es... Sí... Exactamente... No, pero si se... Eso no... Pero lo otro... Lo que navegaba solo... Sí... Sí... Parecía tener un control... Por ejemplo... Esos son residuos... Está flotando... Pero eso no es un residuo... Eso no es un residuo... Eso no es un residuo... Es un colectivo... Sí... Cuidado qué velocidad pasó... Es un residuo... Es un residuo... Ahi hay residuo... Eso parece un residuo... Pueden ser residuos de hoja o de algo así... Si... Muy bien... Y eso... Como lo que hay en las pantallas de los negros... A ver, está atrás, acércate más. ¿Qué es eso? ¿Ahí se metió? ¿Qué es lo que tiene en la capa de abajo? A ver si se metió. 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 Sí, sí, muy bonito. Yo quiero hacerle ver una célula de la periódica animal. No hacerle las propias de la periódica. Aunque eso no tiene ningún sentido. No, porque estoy más en la capa. No sé por qué está tan duro. ¿Querés que lo acepte un poco? No sé por qué está así. Yo lo vi ese bus antes de irme. No, porque se vio en la parte de abajo. Pero está muy bonito para... Sí, sí, no, está en el borde. ¿Me movemos un poquito para allá? Sí. Está... Ah, mira ahí. Es que lo hay. Sí. Yo recuerdo en la página web. Sí, la puse en marcadores. Marcadores. Fue una página de forma. Sí. A ver, vato. Le he puesto en marcadores. Mira, todos los marcadores son páginas de forma. ¿Te acuerdas ponerle a la página web y le he puesto en marcadores? Juntos. Pero, no sé si hay que grabar. Tire,기가 de grabar. No sé si hay que grabar la página web. No sé si hay que grabar.